Hoy presentamos el nuevo modelo de Sony en la cámara compacta premium, es el modelo RX100 Mark II. Las diferencias con su antecesora son la pantalla abatible, hacia abajo y en posición superior, la pata de interface que nos permite poner todos los accesorios, tanto flash como micrófonos estéreos. Después incorporamos también Wi-Fi NFC, hay que tener en cuenta que esta es la primera cámara de Sony que incorpora ya la tecnología NFC y a nivel de calidad de imagen, esta cámara también se diferencia a su antecesora en el sensor, que es sensor SMORE-R, es decir, un sensor retroiluminado, lo cual nos permite todavía más mejorar la luminosidad que tenía la cámara anterior. Está previsto la entrada de productos para aproximadamente la primera quincena del mes de julio y el precio en calle será de unos 750 euros, son 100 euros más que la antecesora. Es una pantalla de 3 pulgadas y como indicaba la abatible es hacia abajo hasta 45 grados y 84 en la parte superior. También nos comentaba la parte de la zapata inteligente. Si no me equivoco son de 3,6. Gracias.